¿Qué significa Amocali o qué es Amocali? El indicativo de envases recuperados para México, te comentaba, ronda aproximadamente el 33% de los envases. Y también reconocer que ustedes como asociación han logrado que su centro de acopio establecido aquí en Barobampo esté en la segunda posición de recuperación de ese tipo de envases. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a la emisión número 58 del programa Radio ARF de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Hoy jueves 29 de febrero los saludo desde la ciudad de Los Mochis. Mi nombre es Heriberto Lizardi de ARFA-C. Hoy comparto este espacio con ustedes en el que a nombre de la ARF quiero agradecer a la radio UADO en el 89.3 de FM por esta plataforma que nos brinda para la difusión de noticias, información y experiencias de la agricultura regional. El día de hoy contamos con la presencia en el estudio del ingeniero Juan Carlos Rafael León, coordinador regional de Sinaloa, Durango y Nayarit del programa Campo Limpio a cargo de Amocali. Buenos días, ingeniero Juan Carlos, te damos la bienvenida a este estudio. Heriberto, muchas gracias a ti y a todos aquellos que hacen posible este programa. Gracias a la asociación por considerarnos y pues dar a conocer en realidad y empatizar qué es Amocali y cuál es el objetivo dentro de la sociedad, sobre todo en el campo agronómico del estado de Sinaloa y de México. Muchísimas gracias Juan Carlos. Si nos gustaría iniciar esta entrevista para que nos expliques qué significa Amocali o qué es Amocali. Amocali es un proyecto que nace por ahí en el año 2010 a partir de dos peticiones, dos asociaciones. Sin embargo, no es hasta el 2011 cuando ya se cuenta con, digamos, el acta de nacimiento, que es un plan de manejo de envases vacíos, de envases vacíos de agroquímicos y afines, que está registrado ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales desde el 2011. Ok, ok. Podemos comentarte que es un esfuerzo en conjunto con 78 empresas, 45 productores, fabricantes y formuladores de la industria de la protección de cultivos en México. Muy bien, quiere decir que Amocali de alguna forma está respaldado por esas empresas formuladoras que comentas. Sí, efectivamente, más que respaldado, también está apoyando, ¿no? Porque en realidad es la cuestión de contar con sinergias precisamente enfocadas a la protección y sobre todo a la recuperación de envases vacíos que la industria de la fabricación de agroinsumos y agroquímicos en México está apoyando. Muy bien, sabemos que no es la primera vez que en este programa de radio hablamos del programa Campo Limpio. Ya hemos tenido dos emisiones anteriores donde hemos platicado sobre la dinámica, sobre el programa Campo Limpio que lleva también la Asociación de Agricultores, pero en esta ocasión quisiéramos hablar más de números, es decir, de resultados. Y es ahí donde nos gustaría que nos puedas platicar, Juan Carlos, qué resultados hemos tenido tanto en México como en Sinaloa. Este proceso que te estás contando precisamente es la unión de sinergias entre nosotros, Campo Limpio, nuestros asociados, las juntas de sanidad vegetal locales, estatales y algunas instituciones de los tres órdenes de gobierno que son los federales, los estatales y los municipales. A partir del 2003 a Mucali se dio la claridad de estar revisando, analizando los números que se generan a partir de los 72 centros de acopio temporal que tenemos a nivel nacional y que son precisamente distribuidos en todo el país. En algunas entidades, por las condiciones propias de la orografía o de la situación económica, no se ha podido o no hay un centro de atención. Sin embargo, te puedo comentar que estamos instalados desde Baja California hasta el estado de Yucatán. Ok. Comentaba que a partir del 2003 a Mucali, con los números que generan estos centros, se dio a la tarea de que en México se recupera aproximadamente el 30 a 33 por ciento de los envases de agroquímicos que son generados por la industria que está dedicada a la producción de alimentos. Ok. Comparado con otros países, estamos bajos. Estamos bajos porque si tomamos como referencia a países como Brasil y Colombia, pues la recuperación de sus envases está más allá de los 80 por ciento. Y ese gran porcentaje o esa gran brecha que hay entre países como Brasil, como Colombia, ¿qué nos puede decir? ¿A qué se debe esa gran recuperación o esa gran diferencia en ese tipo de países comparados con México? Mira, a nivel Latinoamérica, a nivel continente americano y a nivel mundial, también Brasil es considerado la punto de referencia para este proceso de recuperación de envases agroquímicos. Ellos es un líder indiscutible ya que aproximadamente recuperan el 94 por ciento de sus envases vacíos gracias a la implementación de una denominada tercera red de recuperación de estos envases. Ok. Pero ¿a qué le llamas tercera red de recuperación? ¿A qué se refiere? El indicativo de envases recuperados para México, te comentaba, ronda aproximadamente el 33 por ciento de los envases a partir de lo que se integra o se recupera en los centros de acopio. En México es necesario depurar o incrementar o animar a que las personas, sobre todo la sociedad civil, se incorpore en este proceso de recuperación de envases. ¿A qué se le llama una tercera red? México, precisamente, la primera red que se tiene para enfrentar este proceso o hacer el proceso de recuperación es que tanto los asociados como los productores, como la sociedad en general, aquellas empresas que se dedican también a la fumigación, a cualquier índole que tenga que ver con el campo, entrega sus envases al centro de acopio. Ok. Y como mete en México, hasta ahí queda, ¿no? Ok. Y esa sería una primera red. La segunda red es que considera aquellas empresas que están involucradas en el sistema, que son distribuidores y generadores de este tipo de envases, que instalan contenedores o esquemas de recuperación de envases vacíos en sus centros de ventas, en algún campo experimental, y esto precisamente incrementa el acopio y se ve reflejado, precisamente, al final de los índices de recuperación. Sin embargo, en esos países que están tomándose como referencia, están incorporando en su proceso una tercera red, que es básicamente la recuperación dominada de jornadas itinerantes. ¿Qué significa? Que a partir de que la gente va a incorporar sus productos al centro de acopio, los acopiadores, los vendedores hacen la segunda red, la tercera red tiene que ver mucho con la incorporación de la sociedad, y es a través en donde las asociaciones como en la cual tú perteneces, incorporan dentro de sus procesos de recuperación jornadas itinerantes, que se involucran a la sociedad y se hacen escamas de recuperación en bases de este tipo de agroquímicos en el campo. Ok, que son como campañas de acopio, campañas de recepción de envases, donde hay un lugar ya en específico, donde hay una fecha, y donde se invitan, en este caso, tanto a productores como a la sociedad, en llevar sus plásticos. Efectivamente, los actores que participamos, o que participan, precisamente es Samo Cali quien toma la batuta, y se establece una coordinación con los involucrados, las asociaciones, instituciones educativas, y se establece una fecha, y se establece precisamente un esquema de recuperación de esos envases, tomando en cuenta todas las condiciones que se deben de considerar, ya que son envases que, tomamos en cuenta, que llevan residuos tóxicos. Es correcto. Entonces, no cualquier persona, no cualquier esquema, ni cualquier empresa, tiene las condiciones para manejar este tipo de productos, porque en realidad, pues, en algunos hay que indicarles cómo debe ir el proceso de recuperación de envases, y como generan gases tóxicos, hay que tomar en cuenta mucha serie de cuestiones de seguridad, para que no suceda alguna emergencia por ahí. Sí, sí, claro. Y es ahí, en este tema, entonces, esa tercera red, donde ya me ha tocado ver, ya nos ha tocado participar también en maratones, le han llamado Maratón Campo Limpio, que definitivamente sí tiene resultados, porque se involucran, en este caso, empresas de agroquímicos, módulos de riego, definitivamente sí funcionan, y esa tercera red que comentas tú, que lo hacen países que tienen una mayor recuperación, pues definitivamente es lo que los hace, hoy por hoy, pues, está en los primeros lugares, en ese acopio, que de hecho estoy mirando que países como Brasil, como Francia, como Canadá, como Polonia, son países que esta parte de la recolección de envases vacíos de agroquímicos, las tienen, pues, de manera muy, de manera, de una manera muy, de alguna manera con mucho, con un gran porcentaje de recepción. Sí, efectivamente, sin embargo, no solamente implica realizar este tipo de actividades de jornadas, sino también hay que hacer conciencia en la población en general, ¿no? Porque en realidad, no tiene caso hacer una jornada y que pasemos nada más por darle cumplimiento a un esquema establecido, sino que precisamente falta cultura para precisamente el manejo de residuos. Me ha tocado en ese tiempo que he estado acá por en Sinaloa, que da gusto, ¿no?, revisar que los campos en algunos casos están limpios, pero también causa un disgusto de que en ocasiones se encuentran, hay cajas con producto o envases vacíos, pero creo que la cultura mexicana está para ser concientizadas y concientizarlas de que en realidad es en beneficio de la sociedad, de nosotros como sociedad, conciernos porque, pues, queremos que estos envases estén precisamente ahí en el centro de acopio y que no estén en algún vertero de agua, algún canal o en algún lugar donde, pues, podrían generar una, una, este, un accidente, una contaminación de aquellos mantos fréticos que finalmente van a llegar a las localidades y, pues, hacer una, una, una cadena de contagios, de enfermedades. Entonces, efectivamente el objetivo de estas jornadas es precisamente eso, recuperar la mayor cantidad de envases, pero sobre todo concientizar y hacer una, incrementar la educación del beneficio que tiene de que contar con esos envases en un centro de acopio. Sí, claro, y sobre todo externar a los, en este caso, por ejemplo, a los productores que el hacer un triple lavado a sus envases, es decir, cuando ellos estén haciendo sus aplicaciones en campo, que le hagan el tiempo lavado, eso, eso les, eh, trae beneficios como el, el, básicamente utilizar el 100% del producto, es un envase limpio, el, el poder, darle un destino final seguro. Hay, eh, esas ventajas que tienen para los productores. Y hablando de concientización, eh, es decir, te refieres a las escuelas, por ejemplo, que hagan, eh, tipo de jornadas, de capacitaciones. Sí, tiene concientización en la producción general, sin embargo, pues esto se, se llega a partir de, primeramente, de una interacción con las, este, universidades, con el sector educativo, y con los propios, este, la sociedad civil en general, porque ellos son precisamente a los que debemos de, 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 de generarles esa concientización, para que se vea replicada en los hijos, en la sociedad. Eh, aprovecho el espacio, Heriberto, que no es precisamente, pues para felicitar, o darle un reconocimiento muy especial a aquellos héroes, está anónimos, que, de capa que están allá, en los centros de acopio, porque ellos efectivamente saben, el trabajo, lo que cuesta estar, este, manipulando este tipo de productos, y sobre todo, pues lo peligroso que es, porque alguna gente también inconsciente, pues este, arroja esos productos, esos envases todavía con producto, y pues, eh, más de alguno, hemos tenido un accidente por ahí, y un reconocimiento aquí, de manera pública, a todas esas personas, que de una u otra forma, están aportando su granito de hena, para que este proyecto, pues se siga generando, y siga dando resultados. Sí, y la verdad que ese es un programa, eh, enfocado en el cuidado del medio ambiente, en tener los campos, los campos limpios, en este caso, caminos vecinales, canales, drenes, limpios de este tipo de envases, que puedan contaminar, y sabemos que este es un esfuerzo, que no se hace solo, la verdad que, en nuestro caso, como asociación de agricultores, es un programa, que nació en el año de 1998, y que sobre la marcha, se han sumado, diferentes actores, como juntas locales, de sanidad vegetal, las mismas empresas, de agroquímicos, módulos de riego, y te puedo comentar, que, en nuestro caso, acá lo que es, el valle, por ejemplo, del Carrizo, ahí es la junta local, de sanidad vegetal, del valle del Carrizo, quienes se encargan, de instalar los contenedores, de acopiar, ese envase, que se recibe ahí, de parte de los productores, en sus propios transportes, llevarlos al centro, de acopio, en este caso, de Barobampo, es decir, ellos se encargan, de toda esa tarea, en lo que es, el valle del Carrizo, y por este lado, que tenemos, en el valle del Fuerte, ahí es donde tenemos, mayores áreas de oportunidad, y es ahí, donde ya se está trabajando, para que podamos tener, una mayor cobertura, de contenedores, de acopio primario, donde el productor, pueda llevar esos envases, así mismo, los módulos de riego, la mayoría de ellos, de alguna u otra forma, han apoyado, en este caso, con la construcción, con ese acopio de envases, y el envío, hacia el centro de acopio, también temporal, sabemos que, hay mucho por hacer, hay que reconocerlo, este es un programa, que no genere ingresos, que no genere ingresos, es parte, de alguna manera, de la, de regresarle, vamos un poco, a lo que es, el tema agrícola, al medio ambiente. Tomás, un cuento, Tomás, está un punto, muy fundamental, y pues, igual, quiero recalcar precisamente, el eslogan, que nos consideramos, y que es la pauta, la bandera, de nuestra asociación, que es sumando esfuerzos, con responsabilidad social, aquí todos, somos parte, de un proceso, en el cual, pues de una u otra forma, tenemos beneficios, tenemos beneficios, y también reconocer, que ustedes como asociación, han, han, han logrado, que su centro de acopio, establecido aquí, en Barro, 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 Barro Bampo, este, esté posicionado, en la segunda, esté en cuenta, y esté en la segunda posición, de recuperación, de este tipo de, de envases, yo los invito, y los exhorto, y cuenten con mi total exposición, y también de, de Amokali, este, campo limpio, pues para apoyarlos, y que, seamos este año, ustedes se colocan, en el primer lugar, pero no es una competencia, no es una competencia, es meramente, sumar esfuerzos, para que este proyecto, sume, más este, más beneficios, a la sociedad, y sobre todo, ahorita, que en el tema, de la sostenibilidad, y la recuperación, y protección del medio ambiente, es un punto fundamental, te comentaba, de la implementación, de esquemas, de recuperación, de envases, en el estado de Sinaloa, en el estado de Sinaloa, están establecidos, ocho centros, de acopio, aunque, siendo el de los mochis, este, el que está más hacia el norte, y el de Rosel, que está más hacia el sur, en este esquema, pues, este, incentivar, a que la gente, siga incorporándose, a este proceso, de recuperación de envases, y, estamos implementando, en su momento, se les comentó, de una aplicación, en línea, que se llama, SIGAMEX, es, es un esquema, es una plataforma, una BP, que permite, a aquellos, este, generadores de envases, y que quieran, incorporar el proceso, les indica, en dónde están establecidos, los centros de acopio, algunos esquemas, de recuperación en campo, y aquellos, este, fechas de eventos importantes, jornadas itinerantes, para la recuperación de envases, entonces, yo los invito, que, a través de la plataforma, de Android, todavía no está disponible, para ellos, consulten, este esquema, SIGAMEX, para que puedan ellos, este, saber, y conocer, más a fondo, de lo que, en realidad, hace a Mokari, y el compromiso, SIGAMEX, SIGAMEX, es un sistema, de integración, de gestión, de agroemvases, de México, lo cual, este, se ha estado, mejorando, para poder, este, dar a conocer, cómo está el proceso, de recuperación, a nivel nacional. Sí, esta aplicación, está interesante, porque, como, como tú lo comentas, el productor, puede acceder, a esa aplicación, se registra, y de esa forma, el productor, puede saber, dónde están los centros, de acopio primario, que son, estos centros de acopio, normalmente, son los contenedores, que ven, muchas veces, en lugares estratégicos, y, y también, están los centros, de acopio temporal, como el que tenemos, nosotros, en Morobampo, que sepan, que ahí, al momento de entregar, ese envase, ahora, ya no es un, un formato, entrega, recepción, de manera física, sino se hace, de manera digital, ¿sí? Entonces, es, es una aplicación, que, definitivamente, va a ser, de mucho apoyo, para seguir avanzando, en este tema, del programa, Campo Limpio. Así es, este, es un punto de referencia, para, para poder ser, y hacer una aportación, como asociación, en estar, siendo, también amigable, con el medio ambiente, se está dejando atrás, las cuestiones del manejo, del papel, y, pues, una aplicación, muy sencilla, muy amigable, que cualquier persona, pueda acceder a ella, y, precisamente, conocer los beneficios, de lo que se está haciendo, o de las acciones, que se están considerando, en Campo Limpio, 3D Mucali, pues, es un punto de referencia, para consulta, y análisis, de la información. Sí, en el tema, del programa Campo Limpio, ya lo hemos comentado, en programas anteriores, el envase, que, que se recibe, en estos centros, de acopio primario, centros de acopio temporal, de Invaro Bampo, uno de los requisitos, es de que tengan, el tiempo de lavado, esos envases, de que estén perforados, de que estén encostalados, para que, de esa forma, sea más fácil, su clasificación, su compactado, o trituración, y después, que se le dé, un destino final seguro. Nos puedes hablar, un poco, sobre ese destino, que se le da a los envases. Sí, es muy importante, tener que considerar, que aquellas personas, que tengan la inquietud, de poder incorporar, ese tipo de envases, a un proceso, de reciclado, de incorporación, de recuperación, tomen en cuenta, me han preguntado, oye, ¿por qué los envases, se tienen que quitarse la tapa, la tapadera? Nos ha ocurrido, algunos accidentes, que mucha gente, pues no, no destapa sus envases, y en momentos, de estar los manipulando, pues se derrama, el líquido, el contenido, que tiene, que tiene, el envase, y, y precisamente, es, contar con productos, clasificados, que van directamente, a dar, o a procesar, o con el objetivo, de generar, otro tipo de producto, te puedo comentar, que muchos de estos, envases, mucho de este reciclado, va a parar a empresas, que están establecidas, de punto final, de llamamos nosotros, que son empresas, que recuperan el producto, ya con las características, propias de la industria, para generar, otro tipo de productos, podemos encontrar, este, topes, en los supermercados, de esos de, de plástico, ese es uno de los principales, este, productos, alcantarillas, hechas a partir, de este material, que permitan, el mayor tiempo, establecidos, porque, las alcantarillas, ahorita, de metal, pues son, son una joya, para aquellos, que no les, les encanta, el trabajo, o que no les gusta, el trabajo, y también, hemos visto, que se está colocando, este producto, en la elaboración, de postes, de limitación, de terrenos, en forma general, esto ha sido, lo que genera, este tipo de industria, a partir de la, del, del, del acopio, de productos, no tenemos, ahorita, productos, que pudieran interactuar, con, con algún producto alimenticio, precisamente, por el origen, que tiene, esta materia prima, sin embargo, también, hay que considerar, que muchas de estas materias, materiales, no son, susceptibles, de reciclaje, sino, se van directamente, a un proceso de incineración, y hay empresas, dedicadas, a hacer este proceso, ok, es, esta incineración, controlada, verdad, efectivamente, efectivamente, no puede ser, que el medio ambiente, porque la cuestión, de los gases tóxicos, genera, y comúnmente, me ha tocado, y ver, que lo utilizan, para alimentar, algunos hornos, en la generación, de algún producto, y en el tema, de la recepción, de materiales, en estos centros, de acopio temporal, nos puedes puntualizar, qué tipo de materiales, si puede entregar, el productor, bueno, estamos considerando, en forma general, productos, por poder decirte, que es cartón, cartón, en donde, se comercializan, ese tipo de productos, es también, materia prima, que se está, haciendo recepción, en los centros de acopio, si, el PET, el PET, que es un producto de alta densidad, entonces, la selección de estos productos, pues, ha permitido, darles una orientación, para la generación, o traslado, de materia prima, al centro, que lo va a transformar, ok, ese es, el tipo de material, que el productor, puede llevar, porque a veces nos comentan, sobre las cintillas, que utilizan en los riegos, por ejemplo, ese es un material, que no, de momento no se recibe, efectivamente, lo que se refiere, a cintillas, a mallas sombras, de reuso, eso no, porque en realidad, este, en las características propias, del material, que reciben, es precisamente generados, por la cuestión, de la, de agroinsumos, dedicados a la producción, de alimentos, o en ocasiones, control de plagas, y en ocasiones, también para algún, este uso de ganadero, muy bien, y aprovechando, ahorita que estamos hablando, de, de puntos, de recepción, comentarte, que además, de que la asociación, tener el centro de acopio temporal, en Barobampo, también tiene, tres centros de acopio primario, aquí, ubicados estratégicamente, uno en la sucursal, de Juan José Ríos, tiene otro en la sucursal, de AOME, y otro en una unidad de servicios, la despensa, es decir, los productores, que estén cerca, de estas zonas, ellos pueden llevar ahí, su envase, y posteriormente, ya en este caso, la asociación, se encarga de ponerlo, en el centro de acopio temporal, como verás, este, si alguien tiene la experiencia, y el compromiso, para poder, este, establecer, este tipo de esquemas, de recuperación de envases, pues son ustedes, ¿no? Entonces, ustedes son, la pauta, y la bandera a seguir, pues para que, definir que ese tipo, de proyectos, va en serio, y hay un compromiso, entre nosotros, a Mucal, y la sociedad, las empresas, distribuidoras, generadoras, y comercializados, ese tipo de producto, vamos por buen camino, nos falta mucho por recorrer, y también hay que ser conscientes, ¿no? que, que las condiciones climáticas, a nivel mundial, han cambiado, han cambiado, a favor, o en contra, a favor, porque nos ha dado, el ejemplo, nos está educando, para establecer nuevos esquemas, de producción, nuevos esquemas, nuevas variedades, de, de productos, de, nuevos productos, nuevas acciones, formas de producir, pero también, este, las limitaciones que implica, ¿no? El año pasado fue atípico, fue atípico, es tanto así, que pues, este, los centros de acopio, aquí a nivel estatal y nacional, pues, sí tuvieron una, una reducción considerable, en la cuestión de acopio, de este tipo de, de material. Sí, y aprovechando que comentas, es año atípico, actualmente estamos en un ciclo atípico, también, donde por temas ya de agua, se sembró, básicamente, una, no sé si, 50, 60% tal vez, de, de la superficie, esto ya por la misma escasez de agua, y eso pues, también implica, en este caso, pues, que la, que la economía, aquí en el estado, que la misma agricultura, pues, este, ahora sí que, tal vez, trabajando a, a medio, pues, a media velocidad, se puede decir, porque, la verdad que, hablando de, de cambios, de años atípicos, este es un año, pues, bastante difícil, bastante difícil para los agricultores, para el sector agrícola en general, y esperemos, salir, pues, lo mejor posible esta temporada. Efectivamente, es cuestión de, de tomar en cuenta, estos aprendizajes, para poderlos, tomar como referencia, y establecer acciones enfocadas, pues, te comentaba, todos somos actores en este proceso, todos tenemos que aportar un granito de arena, para que, acciones de este tipo, pues, se vean replicadas, sobre todo en la sociedad, en las nuevas generaciones, y retomando, la información que me comentabas, de que, te voy a decir, como referencia, que, el CAT, a cargo de la asociación, tuvo una reducción, de aproximadamente, 8.7 toneladas, para el año, 2023, tomando como referencia, también, el año próximo pasado, que es el 2022, entonces, es una cifra, que, pues, te da una idea, de que, efectivamente, las condiciones atípicas, climatológicas, sí están, este, haciendo efecto, en este proceso, de recuperación de envases. Sí, así es, Juan Carlos, y aprovechar también, esta transmisión, para agradecer, en este caso, a Mocali, la verdad, que, siempre han estado, desde, desde que inició, este programa, hace más de 20 años, pues, siempre hemos estado, trabajando de la mano, en aquel entonces, era mi FAQ, del 2010, como lo comentas, Juan Carlos, 2011, ya, con Mocali, pero siempre han estado ahí, de alguna forma, encargándose siempre, dándole ese destino final seguro, a los envases, también estuvieron ahí, en, como apoyo, en la, una máquina trituradora, de envases, que la verdad, eso nos ha hecho, más eficientes, en nuestro centro de acopio, nos ha, eh, liberado espacio, y, y sobre todo, pues, aumentando la capacidad, de recepción, entonces, un agradecimiento, también para ustedes. Muchas gracias, este, ese agradecimiento, también es un compromiso, con ustedes, los que estamos participando, en este proceso, ha sido un proceso, pues, eh, si no complicado, tampoco ha sido fácil, pero, estamos dando resultados, que las cosas, este, y las inercias establecidas, tanto por los productores, o los actores, que estamos involucrando, en este proceso, pues, están dando resultados, es precisamente, que el compromiso, por parte de Amokali, este, sigue, y seguirá vigente, eh, pero no estamos solos, ¿no? Somos varios los jugadores, en este, en este juego, y la participación, y para alcanzar los objetivos, es la participación, y el compromiso, de todos los involucrados. Sí, es correcto, no, no, no lo hacemos solos, y es por ello también, que quiero agradecer, a los módulos de riego, que se han sumado a este esfuerzo, a las empresas de agroquímicos, al mismo ayuntamiento de AOME, que ha estado presente, y empujando también, esta, esta iniciativa del programa, también, también, Red Mayor, Red Mayor del Valle del Fuerte, pistas de fumigación, a los mismos productores, que, que de manera, que de manera, pues personal, vamos, ellos, hacen este tema, de lo que es el tiempo de lavado, entonces, esto es tarea de todo, de todos, perdón, y es por ello, pues que los invitamos, aquí, a los que se quieran sumar, a este programa Campo Limpio, la verdad que, no, no está de más, el involucrar más personas, porque sabemos, que podemos hacer, mucho más eficiente, este programa de Campo Limpio, y Juan Carlos, para terminar la transmisión, me gustaría, que le dieras un mensaje, en este caso, vamos a los productores, aquí, invitándolos, a que se sumen, los que todavía no lo hacen, que se sumen al programa Campo Limpio, pues, mira, retomando el eslogan, reitero, AMOCALI, tiene su dominización, que es sumando esfuerzos, con responsabilidad social, y no no más, a los productores, sino a todos aquellos, que de una otra forma, sabemos, estamos involucrados, en este esquema de producción, agradecerles a ustedes, como sociedad, digo, nos apuntaron, este programa, digo, este programa, este proyecto de AMOCALI, los productores, los distribuidores, generadores, de este tipo de insumos, nuestros aliados, porque en realidad, el objetivo es, la recuperación de envases, me han dicho, oye, es que he visto, que algunos centros, están hasta al tope, de material, dije, hay que tomar en cuenta, reitero, este año fue atípico, pero sobre todo, yo prefiero, que este envase, esté en el centro de acopio, a que esté ocupando, un espacio, en el campo productivo, hasta en las calles, me los he encontrado, y pues, reiterar el compromiso, como, como AMOCALI, como campo limpio, pero sobre todo, pues, no solamente, evitar a los productores, sino a todos los, que estamos involucrados, en esta cadena, de producción de alimentos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, te agradecemos, mucho, que nos hayas acompañado, esta mañana, y antes de finalizar, la transmisión, también le damos las gracias, a todos los radioescuchas, que nos interesaron, este día, y a todos los que nos siguen, a través de las redes sociales, de la ARFA, recuerden sintonizarnos, cada semana, desde la radio, UADO, en el 89.3 de FM, nuevamente, me despido, mi nombre es Heriberto Lizardi, de Asociación de Agricultores, del Río Fuerte Sur, los esperamos, en la próxima emisión, de Radio ARF, muy buenos días.